La Policía Nacional insta a jóvenes interesados a ser parte de la institución a realizar el proceso de inscripción para dos modalidades que manejan actualmente. En principio, la convocatoria para el servicio militar. Empezar servicio militar, deben de acercarse al grupo de incorporación a niños, atendemos de domingo a domingo, y únicamente deben estar entre 18 y 24 años de edad, no tener antecedentes penales, judiciales ni contravencionales. Es una gran oportunidad para que venga y haga parte de la Policía Nacional. Existe además la posibilidad para jóvenes a partir de los 16 años hasta los 24 para formarse al interior de la Policía Nacional. Hagan parte de la Policía Nacional en el nivel directivo. ¿Qué significa esto? Nivel directivo es en el nivel de oficiales. Hay una convocatoria que se aperturó el día 2 de junio y está hasta el próximo 12 de junio aperturada la plataforma para que todos los interesados se preinscriban y vengan y hagan parte del nivel de oficiales. Estos jovencitos los estamos recibiendo desde los 16 años de edad hasta los 24 años de edad. Si es técnico o tecnólogo, hasta los 27 años de edad. Esa formación desde los 16 años conlleva a que el jovencito a los 19 años ya tenga una profesión definida, como es la de administrador policial, que es el título académico que recibe este jovencito o jovencita y el grado de subteniente de la República. La comunidad interesada puede acceder a mayor información en la Oficina de Incorporaciones de la Policía Nacional ubicada sobre la calle 20. Gracias. 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 Gracias.